Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información en directo. Nos vamos de inmediato al centro de la ciudad capital, Soluciones para Venezuela presenta la candidatura y los balances de las primeras dos semanas de esta campaña. En el lugar, Graya Cacela en compañía de Claudio Fermín, presidente de esta tolda. Adelante, Graya. Feliz tarde. Listo, listo. Listo. Listo, dime. Bien, muchísimas gracias por el contacto informativo. Lo establecemos desde la Plaza de la Candelaria, en la ciudad de Caracas. Falta muy poco para la realización de las elecciones parlamentarias 2020. Ya se afinan los detalles. Continúa esta campaña electoral hasta el próximo 3 de diciembre. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del presidente de la tolda. Política Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín. Bienvenidos el día de hoy a todos y todas a este espacio donde nos estamos congregando. Aquí, en una parroquia centenaria como lo es la Candelaria. Un espacio muy importante para todos nosotros. En este momento, sobre todo, que nos encontramos en la recta final, encomendados a nuestro queridísimo José Gregorio Hernández. Recordemos que aquí atrás tenemos a la iglesia de la Candelaria, en el cual están reposando sus restos. Estamos encomendados a él y encomendados también a todo el pueblo venezolano, porque sabemos que a partir de este 6 de diciembre, con nuestra participación, con nuestra defensa del voto, vamos a lograr emprender ese nuevo camino que amerita nuestro país para salir de la profunda crisis en la que otros sectores nos metieron. De allí que la convocatoria hoy es a ejercer nuestro derecho como venezolanos y venezolanas, a ejercer nuestra responsabilidad con nuestro país. Vayamos todos juntos de la mano a construir república a partir de este 6 de diciembre, ejerciendo nuestro derecho al voto, porque aquí, aquí está la solución. Gracias a todos. Lo dejo con ustedes el derecho de palabra al compañero Ricardo Rojas, quien es candidato por la tarjeta Soluciones para Venezuela, una tarjeta en la cual hacemos vida distintos movimientos sociales, entre ellos redes, la Federación Capesina, el Sindicato de la Construcción, de la Salud, el Movimiento Sexo Diverso, LGTBIQ, el Movimiento Indígena, Movimiento Juvenil, entre otros. Muchas gracias. Ricardo, por favor. Circuito 3, adelante. Buen día a toda la familia de Soluciones de Caracas. Aquí está el gran equipo que va a salir a defender el voto el 6 de diciembre, siempre ejerciendo el derecho de los ciudadanos a darle otra cara al país. Bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a todos los compañeros candidatos y candidatas de nuestra ciudad capital. Por ahí están los compañeros de Katia, Irving Ríos, Alexandra Seco, por donde andan, por allá está Katia, presente. El circuito donde está la compañera Zenaida, Valle Coche y Santa Rosalía. Por ahí está Zenaida Taján. Igualmente tenemos los representantes de las otras parroquias que están presentes en esta... de las otras circuncriciones presentes en esta gran reunión, este gran equipo. Hoy vinimos aquí a la Candelaria a una sola razón, a convocar al pueblo venezolano, a convocar a todos nuestros parroquianos, a toda Caracas, a toda Venezuela, a decirle la mejor manera de darle un nuevo rostro al país, de darle al país un nuevo parlamento y de abrir caminos de prosperidad y desarrollo para Venezuela, para encauzar esta nación, para ir hacia una nación de progreso, es ir el 6 de diciembre a defender nuestro voto y salir a la calle masivamente, a darle una derrota a quienes han llevado al país al desastre. Vamos todos el 6, toda esta familia a la calle, a seguir casa a casa, a seguir convocando a todos nuestros hermanos, a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, para darle un triunfo a la Venezuela, que el 6 de diciembre cambia de rostro. Todos el 6 a defender el voto, todos a convocar a una nueva Venezuela. Esto tiene solución y aquí están nuestros líderes, el compañero Claudio Fermín, líder de la plataforma Soluciones de Venezuela, recorriendo el país. Hoy llega a Caracas a dejar el mensaje para que nosotros sigamos haciendo nuestra tarea. Y también con él lo acompaña nuestro líder, Juan Barreto, del Partido Redes. Bienvenidos todos aquí y dejamos a Claudio Fermín, líder de esta gran plataforma, con todos ustedes. Adelante y salgamos a defender nuestro derecho, a defender el voto, porque esto tiene solución. Gracias. Muchísimas gracias a Zenaida y a Ricardo, extraordinarios candidatos para nuestro pueblo de Caracas, para representarlos con dignidad, con amor y compasión, con ganas de cumplir, con ganas de dar resultados. Nos encontramos acá los compañeros del movimiento LGBTI, los compañeros del movimiento Redes, los compañeros del sindicato de la construcción, del sindicato del transporte, de sindicatos petroleros, compañeros de las cajas de ahorro, compañeros del Partido Soluciones para Venezuela. ¡Qué oportuno encuentro! ¡Qué maravilloso encuentro de los sectores populares! Nunca como ahora, los sectores populares necesitamos estar unidos, procurar entendimientos, porque nunca como ahora necesitamos luchar por reivindicaciones muy caras, reivindicaciones muy elevadas, que son nuestro reclamo, nuestro único reclamo, justicia para los venezolanos que están a la intemperie, que están más necesitados, para los venezolanos que requieren con urgencia de la solidaridad, para poder vivir mejor. Venezolanos de todas las corrientes políticas, venezolanos donde estén, sin ningún tipo de distingo, para ustedes va esta alianza, para ustedes es este esfuerzo. Y para ustedes, movimientos populares que están bajo la incertidumbre, que han sido también atrapados por la polarización extrema, a ustedes también, a todos nuestros compañeros dirigentes de base, de los partidos políticos, de los consejos comunales, de los sindicatos, a los transportistas, a todos ustedes nuestros llamados para que se sumen. Este es un movimiento abierto, esta es una convocatoria para todos. Esto no es propiedad de ningún movimiento político. Nosotros estamos siendo simplemente voceros de una inquietud. Las bases venezolanas quieren estar en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fue secuestrada por élites. Cuando uno observa los debates de la Asamblea, que si tú eres un tal, que si tú eres un cual, mutuas descalificaciones, mutuas ofensas, se les va la vida en agredirse, y nosotros decimos, ¿cuándo será que los problemas de los venezolanos, de todos, las necesidades económicas, las necesidades de los servicios públicos, las oportunidades que todos merecemos, ¿cuándo será que la agenda de la Asamblea serán los problemas de la gente? Y allí está nuestra primera promesa, nuestro primer compromiso. Quienes están postulados en la tarjeta del mapa de Venezuela, queremos que la Asamblea Nacional sea para analizar nuestras necesidades, para analizar nuestras carencias. Todos, absolutamente todos, las padecemos por igual. Ya hemos diagnosticado de sobra dónde han estado las fallas, cuáles fueron las políticas desacertadas, dónde han estado los vicios, cuáles han sido los sesgos. Ya sabemos, de manera bastante general, el diagnóstico, las causas. Llegó la hora de las soluciones. Llegó la hora que nos dediquemos con tesón a presentarle al pueblo venezolano resultados. La agenda de la Asamblea Nacional no puede ser de nuevo las diferencias, las venganzas, los cables pelados entre diferentes partidos, que tú me hiciste esto, que tú me hiciste aquello, que tú eres aquello, que tú eres lo otro. No, eso dejémoslo atrás. Vamos a ocuparnos de los problemas de la gente y eso es lo que inspira a Senaida, eso es lo que inspira a Ricardo, eso es lo que inspira a Jorge, a Cristian, a Juan, a nuestros candidatos. El querer ser útiles al país. El país necesita otra legislación. Se nos fueron dos, tres, cuatro millones de venezolanos. No hay estadística cierta, pero se nos fue mucha gente. Tenemos una industria petrolera muy, muy, muy abajo, en el piso. Ya no estamos en el negocio del aluminio y del hierro. La producción de alimentos está comprometida. Estamos viviendo bajo un bloqueo que suena a puñalada trapera contra el país. Es decir, Venezuela está en otras condiciones demográficas, en otras condiciones políticas, en otras condiciones sociales, el absentismo escolar. La deserción escolar es realmente de unas cifras insospechadas. Entonces, si tenemos otro país hundido en problemas, hundido en conflictos, con élites políticas que parecieran ocuparse más de sus diferencias y de sus antipatías, llegó la hora de legislar para ese nuevo país, de crear otras condiciones. Nosotros queremos que la Asamblea Nacional deje de ser una especie de club de diputados. Hablan entre ellos, pelean entre ellos, discuten entre ellos y el país. Y las cámaras de comercio, y los centros de estudiantes, y los consejos comunales, y las asociaciones de productores, y los sindicatos de los trabajadores, tanto urbanos como rurales. ¿Y dónde están las iglesias? ¿Y los consejos universitarios y de facultades? Nosotros necesitamos que ese país que se asocia, se asocia en consejos comunales, se asocia en sindicatos, se asocia en cámaras de industriales, ese país que se asocia en sindicatos de transportistas, ese país que se empeña en reclamar un mañana mejor, que encuentre oídos, y que encuentre atención en la Asamblea Nacional, que sus problemas sean los problemas de los diputados, que sus aspiraciones sean la agenda del país. Eso queremos. Y le hacemos un llamado a todos los candidatos, de todas las organizaciones, que junto con nosotros compiten democráticamente, a que pongamos la mirada en el futuro. Del 6 de diciembre en adelante, una vez electos, preparemos nuestro ánimo para el entendimiento. A partir del 5 de enero, tendremos una nueva Asamblea Nacional. Y vamos, donde quiera que estén, vamos a buscar a los parlamentarios, a esos que hoy estamos en competencia, pero que luego compondremos una Asamblea plural, los diputados de redes, los diputados de los sindicatos, los diputados de la Federación Campesina, los diputados del LGBTI, los diputados de Soluciones, vamos a buscar a todos para que nos sentemos a procurar soluciones para el país. Ya basta de conflictos, ya basta de peleas. Y buscar soluciones, buscar acuerdos, no es capitular. Sigamos discutiendo, sigamos debatiendo, sigamos buscando la verdad. Vamos a dejarnos ayudar, dejémonos ayudar, pero busquemos entendimientos, porque si uno va a debatir, si el propósito de un debate es debatir y debatir, insultarse, insultarse, pelear y pelear, y nunca llegar a ningún acuerdo, ¿qué sentido tiene debatir? Debatir es la búsqueda de la verdad, debatir es la búsqueda de una perspectiva que antes no habíamos percibido y que otros compañeros, camaradas, amigos la tenían. Debatir es ir juntos y en soluciones para Venezuela queremos eso. Queremos que Venezuela vaya juntas a hacer las rectificaciones que tenemos que hacer, a corregir lo que tenemos que corregir. Nosotros queremos el cambio, pero queremos el cambio para bien. Así que esta convocatoria que hemos hecho es una convocatoria que anuncia un triunfo extraordinario en los caceríos, en los barrios, en las reuniones que hacemos. se presentan venezolanos de distintas vivencias, unos que estuvieron o están en el PCV, otros que estuvieron o están en AD, otros que estuvieron o están en el MAS o en PJ o son independientes y vienen a soluciones para Venezuela porque saben que este es un movimiento no para cerrarse, sino para abrirse al país, que este es un movimiento no para la riña, sino para el entendimiento por los sectores populares. Y los sectores populares están regados por doquier, no son propiedad de nadie, somos muy pocos más bien para atender sus necesidades e invitamos a otros a sumarse a esta alianza en la tarjeta del mapa de Venezuela. Ahí cabemos todo. Así que cuenten con nosotros, cuenten con una asamblea nacional para legislar para ese país que es distinto, que están desmantelados sus servicios públicos, que su economía está en las cifras más bajas, que está amenazado por un bloqueo económico criminal para ese nuevo país, para ese país caracterizado por el conflicto, por la frustración, por el desentendimiento, por las decepciones, nosotros damos un paso adelante diciendo que sí podemos hacer un cambio de manera cívica, que sí podemos promover el cambio entre todos y que lo podemos hacer con acuerdos, con inteligencia, con venezolanismo. Nosotros queremos que el país le saque provecho a la nueva asamblea nacional y no que ocurra lo que hasta ahora hemos padecido. Ni una sola ley se sancionó en cinco años. Ni un solo acuerdo por Venezuela se suscribió en cinco años. 42 ministerios y vicepresidencias, PDVSA, el CENIAT, las gobernaciones, la alcaldía, mucho poder y de este lado muchísimo poder. Se jactaban del señor Almagro, del señor Trump que está de salida de la Unión Europea, del Grupo de Lima, del TIAR y todos esos poderes ¿para qué sirvieron? ¿Para qué sirvieron? ¿Le sirvieron a nuestro pueblo? No. Hay otras maneras de dirimir las diferencias. Pero ese conflicto, esa hostilidad, esa confrontación extrema que busca aniquilar al contrario fue una burla al país. Fue una estafa Venezuela. No nos dejó nada. Así que nosotros sí vamos por la calle del medio. Ni lo que se hizo de este lado ni lo que se hizo de este. Vamos a buscar brindarle resultados al país y por eso saludamos este encuentro. Este afortunado encuentro de los sectores populares no es suficiente. Sigamos avanzando en estos 18 días que quedan para que tengamos un triunfo, para que integremos una asamblea nacional que se parezca a Venezuela. No una asamblea nacional de cogollos, una asamblea nacional del transportista, del ama de casa, del comerciante, del docente, del agricultor, del activista de base. Esa es la asamblea que queremos y esa es la asamblea que vamos a lograr votando por la tarjeta del mapa. Yo los invito respetuosamente a todos los venezolanos en nombre de redes, en nombre de soluciones, en nombre de Juan, en nombre de Cristian, de Rafael Ángel Marín, en nombre de Ricardo Rojas, de Senaida, de todos nuestros candidatos, los invito respetuosamente. Consideren esta opción. Esta opción es clara. Es una opción pacífica, es una opción venezolanista que quiere al país, quiere unirlo, no disolverlo. Es una opción para el cambio, pero es una opción para el cambio para bien. El cambio con resultados, el cambio con soluciones, no el cambio con más divisiones ni con más conflictos. Así que los invitamos a votar el 6 de diciembre por la tarjeta del mapa de Venezuela. Muchas gracias. Tenían ustedes allí las palabras de Claudio Fermín, presidente, la tolda política Soluciones para Venezuela. Así avanza esta campaña electoral, estas ruedas de prensa, ha precisado que se necesita una asamblea nacional que trabaje para solucionar los problemas del pueblo venezolano, precisamente donde participen todos los sectores. Ya basta de conflictos, ya basta de venganzas. Precisaba que el bloqueo criminal le ha hecho mucho daño a nuestro país. Tan solo quedan 18 días para conocer el resultado de estas elecciones parlamentarias. 2020, por lo pronto, las toldas políticas, las 107 organizaciones políticas que están participando, continúan en esta contienda electoral. Todo se sabrá el próximo 6 de diciembre. Con esta información, esta importante rueda de prensa desde la Plaza La Candelaria en la ciudad de Caracas, protagonizada por Claudio Fermín, candidato, nosotros vamos a devolver el contacto informativo. Adelante.